Pero nos vamos a arrodillar y vamos a poner nuestras palmas en nuestra tierra para pedirle a Dios que sane nuestra tierra y que quite toda maldición de nuestra provincia. Sí, mirá, primero que soy mamá y no estoy de acuerdo en la desvalorización del aborto. Sí, por eso que estoy acá hoy. Porque en realidad no puedo ser cómplice del asesinato, porque para mí es eso. Porque si bien lo otro está en vigencia, el tema de otros casos más especiales, más duros en caso de violación, si sos abusado, si sos discapacitado, eso ya está en vigencia. Y lo otro que quieren hacer ahora, a mí, o sea, yo como mamá no puedo estar de acuerdo. Mujeres que fueron madres solteras, mujeres que fueron madres en el abuso, mujeres que se sobrepusieron contra viento y marea. Bueno, el lema es salvemos a las dos vidas y para mí lo más importante, y algo que aprendí desde chica, que la familia es lo principal. Así que eso, para mí la familia es lo más importante que hay. Entonces, el nacimiento de un bebé es un regalo de Dios para todos nosotros. Señor, te pedimos perdón por haber promovido, consentido, aceptado y practicado todo aborto. ¿Qué opinás sobre otras situaciones en las que se descartan embriones, como algunas técnicas de fertilización asistida? Bueno, se luchó mucho por eso en la provincia de Río Negro. Y hay muchas mamás que no tienen la posibilidad de ser madres. Lo que preguntábamos es por qué en esas técnicas se descartan embriones. No es lo mismo, no es lo mismo porque el embrión se extrae, y el, perdón, en el caso que vos me decís, no es que se extrae el embrión, se extrae el óvulo, el embrión es vida. Bueno, hay técnicas en las cuales hay embriones y algunos se inseminan y otros no. Sí, es lo mismo que el aborto, en ese sentido, sí. Señor, pedimos perdón por nuestra rebeldía. Conociendo tus estatutos y leyes, no nos pusimos en práctica. Sí, buenos días, estamos reunidos acá, como re bien estamos escuchando. Realmente, que está hablando en estos momentos, está disertando una pastora evangélica, realmente sobre las dos vidas, sobre las personas y sobre el feto, ¿no es cierto? Esto es que es vida. Mucho que realmente muchas personas hoy lo ven como algo, el aborto lo ven como realmente algo frustrado, algo realmente que no quieren llevar, realmente, y Dios puso realmente la vida y Él es el único que la quita, ¿no? Su palabra nos refrenda muy claramente sobre las cosas de que realmente Él es el autor de la vida, ¿verdad? Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas de las personas que impulsan que se regule el tema del aborto, el principal argumento es que los abortos existieron, existen, existirán. ¿Es consciente de eso? Pero por supuesto, pero justamente para hacer un aborto tenemos que estar conscientes de lo que vamos, el paso que vamos a dar. Por eso digo que también la buena educación está en casa a veces, realmente, porque realmente va por una moralidad que tenemos que tener el ser humano. No, lo que apuntaba es que es una práctica que existe, que no está regulada legalmente, ese es el tema. Exactamente, exactamente. ¿No cree que necesita una regulación? Claro que sí, por supuesto, por eso digo, la salida realmente es Dios. ¿De qué haramos, Señor, tu mano de juicio si no hay arrepentimiento, tal como ocurrió con Herodes, que expiró comido por gusano, por darte la gloria a ti, Señor? Más allá de que no salga la ley, el aborto existe igual y que entonces lo de salvar las vidas, en realidad los abortos siguen sucediendo y hay mujeres que los hacen en condiciones muy inseguras, ¿no? Sí, eso sí, lo vemos, siempre lo vamos a ver. Pero yo creo que apoyar al aborto es darle libertad a que lo hagan y cuantas veces quieran, ¿no? Entonces, como siempre digo, la prioridad es las dos vidas, ¿no? En realidad tienen derecho, está bárbaro, tienen derecho de su cuerpo, pero es su cuerpo, no el bebé, no es su cuerpo. Y si se quieren hacer que lo hagan, que lo paguen, porque no es gratis, pagamos todos. Es así de simple. Declaramos que se debilita el brazo de los senadores y diputados que están a favor del aborto. Declaramos que vendrá sobre ellos espíritu de terror nocturno, insomnios, pesadillas, sobresalto, tal cual le ocurrió a la mujer de Pilato a la hora de sentenciar a Jesús a la muerte. ¡Gracias!